Estamos de regreso con más información. El presidente del Legislativo dice que la Asamblea puede ser el ente mediador entre el gobierno y el movimiento indígena. Mientras tanto, el oficialismo asegura que ya se ha evidenciado un primer paso desde la Conalle para dialogar. Belén Merizal está en la Asamblea Nacional. Hola, Belén. ¿Qué otros detalles nos tienes? Hola, ¿qué tal? En estudio, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en la Asamblea Nacional, el presidente Virgilio Saquizel ha dicho que en estos momentos lo más importante es el diálogo. Y por ello ha sostenido que la Asamblea podría convertirse en el organismo mediador entre el gobierno y el movimiento indígena para encontrar una solución y una salida a las movilizaciones que se están viviendo en el país. Sin embargo, señaló que debe ceder. Las dos partes deben ceder. Pero a su criterio, quien debe empezar con alguna medida es el gobierno nacional. Por su lado, Pachacútic sostiene que hoy lo único que esperan son respuestas. Mientras que desde el oficialismo creen que ya ha habido un paso de reciprocidad para llegar a acuerdos. Nosotros les hemos preparado un resumen al respecto. Les invito a verlo. Que el diálogo es la única salida. Eso sostiene el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizel, frente a las protestas del movimiento indígena. Dice que incluso el legislativo podría convertirse en un ente mediador en el conflicto. Como Asamblea Nacional nosotros estamos a las órdenes para ser mediadores, si cabe el término, de ese diálogo. No obstante, señala que alguien debe ceder. Y a su criterio podría ser el gobierno el que dé el primer paso. Por citar un ejemplo, de que haya un congelamiento temporal de todos los insumos agrícolas que son necesarios para todo el agro del Ecuador. Pero para Pachacuti eso no es suficiente. Agradecen el ofrecimiento, pero dicen que ellos van por otro camino. Hemos oficiado a los organismos internacionales como garantes de observatorio internacional, como Naciones Unidas, la Iglesia y Amnistía Internacional, para que sean quienes sean los veedores y los garantes en un posible caso se dé el diálogo. El oficialismo, en cambio, se muestra positivo. Creen que ya se han producido señales de que se puede llegar a mesas de consenso. Con las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se ha logrado tener esta primera postura. Ha sido una actitud recíproca, quiero decir, para que de esa forma se pueda dar próximamente por concluido estas movilizaciones. Damos la oportunidad al presidente Guillermo Lazo que en estos días ya dé una avanzada o una respuesta a los pedidos. El bloque de Pachacuti espera que esta tarde en el pleno de la Asamblea se apruebe también un proyecto de resolución que han presentado como cambio del orden del día, en el cual se exige que se libere a 50 personas que han sido detenidas durante estos días de movilizaciones y también se exhorta en él al presidente de la República para que tome en cuenta los 10 puntos que han sido planteados por el movimiento indígena. Nosotros vamos a permanecer aquí para ver cuáles son las resoluciones del pleno de legislativo.